Música Me duele tanto el llanto, me pude ganar Que se llena de angustia mi corazón Yo subo lo indesible, si fue triste ese Porque volví en la duda, me haga llorar Tengo jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos salvan, te acabe muertos a los mar Si yo no ero primero, es tu promesa Yo veré que mi calme te cargaré Todo el canto agregote de tu tristeza Y que todos se mueren de tu bien Si tú no eres primero, yo te estoy creyendo Escribiré la historia de nuestro amor Me cuento del alma llena de sentimientos A escribiré con sangre, brinda sangre del corazón Si tú no eres primero, yo te creyendo Escribiré la historia de nuestro amor Un cuento del alma llena de sentimientos A escribiré con sangre, brinda sangre del corazón Muchas gracias Muchas gracias